Este es un motor diésel, ¿verdad? Y se usa también como un incremento a base de agua. Esta es una huella donde tiene que siempre mantenerse a un nivel. ¿Por qué? Porque es un incremento a base de agua. Entonces, lo que es el mantenimiento preventivo que le llamamos, que es el cambio de aceite, que usa el aceite 15W40 porque es un motor diésel, ¿verdad? Y esto no más te gusta, ¿cuánto te gusta? Dos cuartos. Entonces, se le debe cambiar cada 60 horas la primera vez y al segundo cambio se le va aumentando 80 hasta 100 horas o cada 3 meses. Una de las dos cuartos. Esto se lo va a consultar a muchos de los que le va a consultar a la que le sirven agua. Entonces, es un sistema de arranque de cranes. Es algo que no se debe tener en frágil. ¿Cranque es como la de la moto? Así mismo. Además que usan esta palanca que tiene también un sistema de compresión para lo que es el sistema de arranque. Que es aquí, que es esta palanca. Ahorita le vamos a explicar sobre el sistema. Ajá. Esto es una de compresión para poder que te gire. Porque si no lo descompresiona, este no te va a girar exactamente. Si yo lo dejo ahí, no gira. Entonces, tengo que descompresionar. Aquí tiene una llave que es la base del diésel que hay que abrirla para que funcione. Porque si no, no te va a girar. Igual para el sistema de arranque debes girarlo, ¿verdad? Para que lo dejo en el centro para que este arranque. Porque si no, te vas a cansar ya de vuelta, se te va a ahogar el motor y no te va a arrancar. Entonces, lo básico aquí del equipo es, ¿qué dice? Que quiero de aceite, de 10 de aceite, ¿verdad? El agua y el sistema de arranque. Debe tener eso en, toda la vez que lo vaya a usar. ¿Señor de la mochila? Ajá. Agua, revisamos. El agua aquí. Y el dice a la. Ah, que es exactamente. Es una boya donde se tiene que mantener siempre al río. Exactamente. Cuando lo usa mucho tiempo, es que va a evaporar por aquí. No es que este está recalentando, sino que está encendiendo a base de agua. ¿Y eso que tiene que filtrar el aire, no? Sí. Ah, y este es el del motor. Entonces, cuando se alunquece el sistema, de acá, de lo que es el fertilizado, debe tener una, una, un producto un poco ni húmedo ni tan seco, ¿verdad? Debe estar como, más o menos como este que tenemos aquí. Pero este vamos a hacer la prueba, porque si está muy húmedo, se te va a empastar y no va a pasar. También a veces hay personas que quieren usar lo que es el sistema de fertilizar lo que es el río. No se puede utilizar porque esto necesita un peso, ¿verdad? Para que él vaya pasando y vaya filtrando. Si no, no te va a pasar y te llamamos que se va a atorar o atacar. Antes hablábamos del tema con el que estaba y la máquina para hacer eso es una máquina que se usa como tipo prensa para hacer propietas. Entonces es otro tipo de máquina. Por lo cual uno se puede utilizar o tendría que utilizar algún aglutinante para poder que vaya. La otra cosa que nos sucede con la pelletizadora es que en algunos casos tratan de hacer mezcla. ¿Sí? La mezcla es un poco azurosa o a veces carece de grasas o aglutinantes dentro de las proporciones. Entonces es que la elaboran de acuerdo a su condición por buscar algo orgánico o abaratar gotas. ¿Y qué pasa? Que crean un pellet muy puro. Y el pollo no lo come. O en el caso de los peces, el pellet inmediatamente cae al agua y se va a comer una piedra hacia el fondo. Porque es muy pesado. Entonces hay que siempre ponerse en el lugar del otro. ¿Quién lo va a comer un pollo? Entonces siempre, en cualquier tipo de alimentos, para peces, para filapias, para bobinos, aprinos, o sea, todos los tipos de alimentos. Entonces el tema de esto va a depender de que el pellet tú lo ajustas, pero que no quede tan duro. Porque si tú ajustas demasiado, vas a tener mayor proporción de alimentos en una partícula pequeña, pero va a ser muy duro, va a ser muy difícil que el pollo lo coma. Entonces por ahí lo que sale es que cuando ese pellet se formó, queda en el saco y vas a tener que golpear el saco para que de aforo al pellet, para que entonces ellos te va a complicar un poco. Entonces es ideal tratar de que a la hora de ajustar el pellet salga lo menos prensado posible. O sea, que de una proporción más o menos media. Aquí tienes un sistema de ajuste que tienes donde le hablaba al compañero, que tiene dos tornillos, donde tenemos una llave ahí, que ahorita el muchacho mecánico les va a explicar sobre el sistema de ajuste y cambio de los discos. De los discos te van a variar también el tamaño que vas a resistir, que vas a resistir para ya ser un tipo de alimentos que van a ser si es para peces, no vas a usar el ordinario grueso. Y entonces ahí vas a utilizarlo dependiendo del producto que quieras obtener en la máquina. Entonces haciendo un resumen del uso del equipo, como hoy repito, revisión cada vez que vaya a usar el equipo. No es que yo lo dejé así y ya está arrancado y voy mañana y no, no, siempre debes revisarlo como un carro, como tu moto, porque debes revisarlo porque hay alguien que puede ser que le soltó una tuerca, se le salió el agua, lo arrancate y se te quemó el equipo. Entonces es importante revisarlo cada vez que lo vaya a usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!